Nuestra petición para el gobierno municipal entrante y también para de alguna manera el saliente ha sido el contar con su apoyo para la agilización y regularización trámites de todos los permisos que se requieren para buscar reactivar el comercio organizado. Cuando una empresa busca reactivarse, cuando un emprendimiento quiere darse, nos encontramos con el principal obstáculo de la necesidad de mil trámites distintos en mil lugares diferentes que vuelve complicado, costoso y hasta cierto punto tedioso el tener que cumplir con tantos requisitos que a veces no son necesarios. Estaríamos buscando la simplificación administrativa. La simplificación administrativa para nosotros como Cámara seguir empujando, seguir caminando con ellos de la mano, seguirlos impulsando a la mayoría de los comercios para que cumplan y todos sean comercios formalmente establecidos independientemente del giro del que se trate. De esa manera nos beneficiamos la ciudadanía en poder trabajar como se debe y se beneficia el gobierno en sus tres niveles de tener un control y poder captar impuestos cada quien en el área que le corresponda.